Hey, la combinación perfecta Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Éramos como hermanos y decimos juntos Estudiamos juntos con planes de hacernos ricos Y quedarnos con el mundo Pasaron los años y ya éramos dueños de un punto El gata lo que hace y yo lo mío lo junto Yo lo mío lo junto Él vive del paquete y yo pienso en comprarme mi casa Lo siento diferente y apreciando que algo pasa Tiene un caso, lo ficharon, se calentó el negocio Y yo le dije no quitamos Pero él me dijo tranqui que tengo una conexión Hablaba diferente, un mirada de ambición Era como mi hermano Nunca pensé en la plaza Se entregó a los federales Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Los amigos que tenía se piraron Porque yo me busco y ellos no se buscaron Y los panas que en verdad me acompañaron Que Dios lo tenga en gloria porque me lo mataron Estoy solo, no confío en nadie Cuento conmigo y con las malditas calles No espero que nadie me resuelva Soy un león ociador de la selva Pensaron que me iba a quedar trancao Pero hoy en la calle Hoy tengo lo mío clavao Sin dar mucho detalle Cero pana, no confío ni en ti ni en ti Porque tu cara yo la tema te la pido Todo lo que tú tienes tú lo tienes por mí Te me piraste ruedas de ahí Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Cuando a mío eso a mí no me salía Yo salgo pa' la calle pa' los que se doblaron Dicen que son mi amigo y nunca me visitaron Otro pues en fama y se me viraron Solo contra el mundo después que me trancaron Yo no estoy en ente, no estoy en coro Pa' los traicioneros prefiero andar solo Yo no estoy en ente, no estoy en coro Pa' los traicioneros prefiero andar solo Ahora vuelvo en los paquetes full de canciones Conexión de hiquera quiere que te menciones Que ando por el mundo viajante en aviones Y mi mejor amigo no quería que yo corone Y es que en la calle hay mucha envidia y traición Gente con sangre pero sin corazón Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Nunca pensé que mi mejor amigo se me piraría Sabiéndolo tanto que lo quería Para mío eso a mí no me salía Eso a mí no me salía Hey La combinación perfecta Calavero en dólares DJ Sammy Secreto, el famoso biberón Papá, amigo solo el uno Papá, yo JP, humildad récord Free Killer, el presidente Rest in peace, Alvin